Hola mi gente buena y bonita, mi gente 2B Antes de hablarle hoy, que vamos a hablar de la felicidad, debo decirle quiero traer a población una película que se llama En Búsqueda de la Felicidad o Buscando a la Felicidad, que también la he visto así titulada o traducida pero bueno, no le voy a hablar de la película exactamente, quiero hablarle de la felicidad pero esa película nos dice que el protagonista está en búsqueda de la felicidad y a veces nosotros podemos pensar en nuestra vida cotidiana que la felicidad es una meta y yo estoy convencido que no es así, la felicidad es la vía, la felicidad es el modo en que podemos lograr ser felices lo que si también estoy sumamente seguro es que la única persona en este planeta que te pueda hacer totalmente feliz, eres tú mismo o tú misma así que bueno, espero que mientras encuentras la felicidad sea feliz con lo que ya tienes chao chao, nos vemos en el próximo video